¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Fingí por un segundo y entonces le sonríe. Pensé que te gustaban mis historias. Este pequeño había crecido escuchando mis historias sobre chicos que se enfrentaban a brujas, fantasmas, hombres lobo y trolls, de la misma forma en que muchas generaciones de padres fueron criando a sus hijos. Me gustaba usar esta historia de terror para reforzar su moral, enseñarle alguna lección de cómo cuidarse. Los padres solteros como yo deben emplear todas las herramientas a su disposición para poder cuidar solos a sus hijos. Mi hijo frunció el seño y me dijo... Eran divertidas cuando tenía seis años, pero ahora me estoy haciendo grande, ya no me asustan. Y son algo tontas. Si me vas a contar una historia sobre internet, ¿podría serla muy, muy aterradora? Lo vi de reojo. Estaba incrédulo. Él cruzó sus brazos en señal de rechazo. Papá, ya no tengo diez años y puedo aguantarlo. Está bien. Era hace una vez un niño llamado Colby. Su expresión indicó que no le había impresionado con el tema de la introducción. Suspiró pesadamente y se conformó con esta historia. Yo continué. Colby navegaba por varios sitios web para niños. Desde un tiempo pasó a platicar con otros compañeros que se encontraban en sus juegos de línea. Así que hizo una amistad con un niño de diez años llamado Helper. Tenían en común los mismos juegos y programas de televisión. Se rían de los chistes del otro. Exploraban nuevos juegos juntos. Tras varios meses de amistad, Colby le obsequió a Helper seis diamantes en el videojuego que estaban jugando. Fue un regalo muy generoso. El cumpleaños de Colby se acercaba y Helper quería enviarle un regalo en la vida real. Colby creyó que no tenía nada de malo si daba su dirección a Helper. Siempre y cuando le prometiera que no se la daría a extraños o adultos. Helper hizo la promesa de que no compartiría con nadie más esa dirección. Así que decidió enviarle un paquete. Pausé la historia y le pregunté a mi hijo. ¿Crees que fue buena idea? No. A pesar de su actitud decidí seguir la historia. Bueno, Colby tampoco le pareció buena idea. Se sintió culpable por haber dado su dirección. Y su culpa comenzó a crecer y crecer. Decidió que le contaría la verdad a sus padres. El castigo sería grave, pero tendría la conciencia limpia y podrían estar seguros. Se mentió en su cama mientras esperaba que llegara. Mi hijo sabía que la parte aterradora estaba por llegar. Así que se inclinó hacia enfrente, con los ojos abiertos. Todavía bastante arrogante. Y yo solo seguí. Colby pudo escuchar todos los ruidos en la casa. Una lavadora balanceándose en el área de servicio. Las ramas golpeando contra la pared afuera de su habitación. Su hermano bebé balbuceando en la cuna. Y había algunos otros sonidos que no lograba identificar del todo. Finalmente, los pasos de su padre hicieron eco por las escaleras. Oye, papá. Llamó con cierto nerviosismo. Tengo algo que decirte. Su padre asomó la cabeza en un ángulo bastante incómodo, bajo la oscuridad, junto a su madre. ¿Qué sucede, hijo? ¿Te encuentras bien? Eh, sí. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué nos tienes que decir? ¿Nos vas a contar que le diste nuestra dirección a Helper? No debiste haber hecho eso. Te dijimos que nunca dieras información extraños. Él no era un niño de verdad. Solamente fingió ser uno. ¿Sabes lo que hizo cuando llegó a la casa? Forzó la entrada y no se asesinó a los dos. Un hombre con una chaqueta bastante alto salió por el marco de la puerta. Se acercó a Colby. Lo torturó durante varias horas. No lo dejaba morir para que siguiera con el castigo. Y en un momento el asesino escuchó el talcón del bebé. Se acercó a la habitación con cuchillo en mano. Y cuando estaba a punto de cometer el acto atroz, el bebé dejó de llorar. Y sonrió al verlo. Él lo tomó entre sus brazos y una sensación cálida salió de su pecho. Lo miró y pensó cuidarlo ya que ahora el bebé era huérfano. Le dijo, te llamaré William. Al terminar la historia vi que mi hijo estaba bastante pasmado y no me quitaba la vista enfrente. Así que solo me limité a decirle, ¿verdad que no darás nuestra dirección a extraños? William. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!